El próximo jueves será la última vez de la semana que veremos a la reina Leticia o que, mejor dicho, sabremos de su existencia ya que presidirá una reunión del patronato de la residencia de estudiantes. Sin Felipe a su lado, la reina Leticia asistirá en solitario, saludará a los presentes a la distancia y luego se refugiará en su anexo del Palacio de Zarzuela a esperar el día tan temido. Si bien no es desantiguarse en las misas, no es difícil imaginar las oraciones de rodillas de la reina Leticia ante uno de los días más emblemáticos que llegan en el calendario. Se trata del próximo 12 de octubre y la tensión ya se percibe, como celebrará la familia real. La fiesta nacional es un misterio y tiene... Es que el emérito Juan Carlos ha prometido volver a España para ese día para disfrutar del desfile militar que conmemora la jornada. Es la noticia tan temida para la reina Leticia. Por las dudas, el rey Felipe y la reina Leticia cancelaron el desfile militar hace unos meses queda pendiente saber qué harán con el resto de actos en los que suelen estar presentes. Hay una foto que ruega la reina Leticia que no se muestre, es la del posible regreso de Juan Carlos a España, algo inevitable para lo que se prepara el mundo. Por lo pronto y a modo de preparativos, el rey Felipe y la reina Leticia han cancelado al grueso de periodistas que cubren los actos oficiales a futuro. Los fotógrafos han de permanecer en el exterior de los lugares donde se desarrolla cada acto. Y si aparece el emérito... ¡Suscríbete al canal!